Fue muy difícil para mí, porque a mí me ayudaba una peña a correr. Y tuve suerte igual, porque la verdad que tuve suerte, porque siempre fue difícil correr, aunque antes era mucho más fácil, por supuesto. Pero el problema más serio era tal vez porque yo tenía que aprender, como hay que aprender en la vida tantas cosas. Y por ahí la gente no veía ningún defecto de algunos de los corredores, me sacaban todos los defectos. Así que me tuve que comprenetrar y hacer las cosas como podía, y a su vez ir aprendiendo. No es fácil, la verdad que no es fácil. Qué bárbaro lo que usted dice, ¿no? Porque yo me pongo a pensar y digo, fue un apellido ilustre, ¿no? Para el automovilismo, pero también para el deporte argentino y mundial. Fue el que abrió las puertas en la Fórmula 1, digo. Por eso recién usted me decía, y yo me pongo en su piel, y claro que no fue fácil, ¿no? No, no, yo sabía que no iba a ser fácil, pero como me gustaba, siempre traté de ir hacia adelante, ¿no? Y fijarme en los corredores que hacían las cosas bien, para ir mejorándolas, no, de a poquito, pero mejorándolas. Así que no fue fácil. Diría a ninguno, pese a lo que me puede haber pasado a mí, pegar un salto grande y tratar de ir a una categoría mayor siempre fue difícil. Claro. Porque hoy tenemos la suerte que este fin de semana nos va a acompañar otro argentino como Colapinto, que si bien tiene muchísimas cualidades, porque ha andado muy bien en la Fórmula 2, el otro problema es que para sentarse en un Fórmula 1 hay que poner unos cuantos billetes al principio. Claro. Y no es fácil conseguir, ni menos para un argentino. Tal cual. Estamos hablando con el hijo de Juan Manuel Fangio, con Cacho. Cacho, ¿cuál fue la mejor enseñanza que le dejó su padre? Yo le consultaba muy pocas cosas, porque en el momento que yo empiezo a correr, sobre todo en Tiremos Carretera, él estaba a pleno con mi tío, con Bordeaux, ¿no? Y mi tío que era el que armaba los motores y el auto, completo, va. Era una situación difícil y yo prefería ir aprendiendo solo. Y le consulté dos o tres veces algunas dudas que tuve, pero nada más, tampoco le preguntaba. Si es que a veces, cuando iba a correr a algún lugar, me contaban amigos que lo veían que estaban por ahí escondidos, mirándonos. Pero después me tiré yo. Pero no hablábamos nada con respecto a las cargas. Ya le digo, yo creo que dos o tres veces le pregunté para salir de una duda. Y la verdad, lo que me dijo era exacto. Claro. ¿Cómo me dijo? Cuando le consultó, ¿qué le respondió? Y lo que él me comentó en ese momento de la consulta fueron exactamente lo que ocurría. Mirá. Y así que, pero ya te digo, yo trataba de no preguntarle mucho y bueno. Mirá. Dos veces, tres, ahí me había quedado, digamos, en un pozo, con una duda y lo fui a ver. Charlamos un ratito de un problema, me lo fui a contar, pero nada más. Mirá. ¿Qué?